Estamos una vez más ante un escándalo que hemos recibido producto de lo que fue precisamente el periodo de Ministro de Salud del Dr. Jaime Mayer. Aquí hemos recibido la información de que más de 20.000 millones de pesos fueron utilizados para compra de camas clínicas en distintas clínicas y dentro de ellos más de 6.000 millones de pesos directamente en compras hacia la Clínica Las Condes, clínica donde tuvo participación activa el Ministro Jaime Mayer antes de asumir como Ministro de Salud. La verdad es que nos parece lamentable y obviamente esto va a significar la posibilidad de poder eventualmente avanzar también o en una comisión investigadora o en una acusación constitucional, puesto que tenemos claridad meridiana de que aquí lo que se hizo fue, con dolo, no financiar el sistema de salud público para poder privilegiar la compra de camas privadas. Esto ha significado claramente un gasto mayor para el Estado chileno y un detrimento fuerte para lo que es el sistema de salud.